Esta no es la única causa de nerviosismo en el Capitolio. El coronavirus tiene fuera de combate a tres senadores republicanos. Ayer, el senador de Kentucky, Rand Paul, dio positivo al coronavirus, después de haber ido al gimnasio del Capitolio y de varias reuniones con colegas. Los senadores de Utah, Mitt Romney y Mike Lee, se declararon en cuarentena porque estuvieron con Rand Paul, quien la semana pasada exigía que el plan económico no incluyera a los indocumentados, negándoles la más básica dignidad humana. Paul dice que se siente bien, pero se sometió a la prueba porque estuvo con personas que dieron positivo al virus. El esposo de la senadora Amy Klobuchar también está hospitalizado con el virus, al igual que el representante republicano Ben McAdams de Utah. Mario Díaz-Balarte está luchando por recuperarse solo bajo aislamiento. Mientras Nancy Pelosi y otros miembros demócratas de la Cámara Baja dicen estar desarrollando su propio plan que ponga a los trabajadores primero que a las corporaciones. es para proteger a los trabajadores, no para los ejecutivos, para que ellos puedan darse unos bonos. No quiero. ¡Gracias!